Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidos a un nuevo podcast de Las Claves del Derecho que tengo el gusto de conducir con Miguel Carbonell, quien le manda sus saludos. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir conversando sobre este tema que en México está en la agenda, muy presente, sobre la posibilidad de que la Suprema Corte haga control de las reformas constitucionales, a propósito, evidentemente, de la reforma judicial. Para eso tengo el gusto de tener aquí a Juan Luis Hernández, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un muy destacado constitucionalista, egresado de la Universidad de Guanajuato y profesor del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. A quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias también a Miguel por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Pues al contrario, Juan. Además, bueno, amigos desde hace tiempo, así que el gusto es doble. Juan, si te parece bien, sabemos todos los que estamos siguiendo lo que está pasando en la Corte, que se presentó una consulta a trámite, que se discutió, se sesionó, se resolvió por el Pleno. De hecho, fueron varias. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata, de qué se sabía, cuál fue la discusión, cuáles fueron las posiciones de los ministros y ministras? Claro que sí. Es un gran punto para empezar, porque creo que quienes estamos desde hace tiempo en el tema, ya sea tan académicamente como prácticamente, del tema del control de las reformas constitucionales, creo que no esperábamos que la Suprema Corte fuera a inaugurar esta discusión, particularmente sobre la reforma judicial, con este tipo de consultas. Quizás lo ortodoxo hubiera sido esperar controversias, acciones, incluso juicios de amparo, pero el hecho de que haya empezado con solicitudes por parte de magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación, invocando la facultad del artículo 11 de la Ley Orgánica, es de suyo interesante. Estas solicitudes de ese ejercicio se promueven precisamente en medio de la discusión de la reforma judicial, si no me equivoco, en el Senado. Y es muy importante decir esto, porque parte de lo que estaban pidiendo los magistrados y magistradas era una suspensión, que la Corte pudiera suspender la discusión de la reforma judicial. Los tiempos de trámite y la naturalidad de lo que implica llevar un expediente en la Corte llevan a que los proyectos se turnen, incluso después de que la reforma ya está aprobada, no sé si ha publicado, pero al menos ya aprobada. Y entonces lo que restaba era, bueno, ¿qué hacemos con estas consultas? La ministra, presidenta Norma Piña, lo que hace es, bueno, esto yo veo que no es una cuestión ordinaria la que se me está planteando, por lo tanto, lo que tengo que hacer con estas consultas que se fundan en el artículo 11, para que nuestro auditorio y quien no conozca lo que dice el artículo 11 es, palabras más, palabras menos, una facultad que tiene el Tribunal Pleno de la Suprema Corte para velar en todo momento por la independencia judicial del Poder Judicial de la Federación. Y hay un par de fracciones de este artículo, que tiene casi 20 o más de 20 fracciones, algunas en las que se permite hacer una especie de control respecto de, ya sea contratos o actos que pudieran vulnerar la independencia judicial. Algún precedente por ahí de 2013, si no mal recuerdo, se le pide al Tribunal Pleno que invalide una circular del Consejo de la Judicatura Federal y ese es, y la Corte termina por invalidar esa circular. Digamos, es el precedente más cercano que podía darnos más luz para saber qué implica esa facultad del artículo 11. fundan esta solicitud y lo que le piden al Tribunal Pleno, sin ningún rodeo, es declara inconstitucional la reforma porque hay una vulneración a la independencia judicial y el artículo 11, fracción si no me equivoco es 17, te da la facultad de hacerlo. Lo has hecho en el pasado, hazlo ahora. Y entonces, insisto, la ministra Norma Piña, en su facultad como presidenta de la Corte, lo que hace es, bueno, yo tengo dudas sobre el trámite que tengo que dar, yo no sé si esto sea procedente, por lo tanto, voy a consultar al Pleno qué es lo que debo hacer, qué trámite es el que le debo hacer. Y entonces, no es una consulta, insisto, son varias, algunas las turnan al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, otras a la ministra Yasmín Esquivel-Mosa, y particularmente las que piden que suspenda la discusión, se las turnan a la ministra Lenia Batres. Hay tres proyectos que se discuten, que estaban listados todos para la misma sesión, terminan discutiendo en sesiones distintas, pero la postura del ministro González Alcántara Carrancá es muy simple, la Corte sí tiene la facultad para revisar la reforma constitucional, por lo tanto, no hay por qué desechar estas consultas y en el fondo veremos qué es lo que sucede. Pero, desde ahí se adelanta, desde ahí el ministro González ya adelanta, la Corte sí tiene esa facultad, porque su posición institucional le permite ser el órgano que puede ponerle límites al poder revisor de la Constitución. retomando un poquito esta discusión que tú tenías con Jaime Olaiza, quien le mando un saludo en el podcast pasado, en el episodio pasado, partiendo de la idea de que el poder revisor tiene límites, de que no es este poder constituyente que decía Tena Ramírez. La segunda postura es la postura de la ministra Yasmín Esquivel. En sus proyectos, lo que la ministra propone es, bueno, estas consultas deben desecharse desde este momento, porque independientemente de presupuestos procesales, la Corte no tiene la facultad para revisar reformas constitucionales, por lo tanto, a ningún efecto llevaría a darle trámite a estas consultas. Y finalmente, en lo que toca a la suspensión de la discusión, pues número uno, lo evidente es que ya no había materia que suspender. Pero la ministra Lenia Batres aún así presenta el proyecto, y lo que dice es, no hay ninguna norma que permita emitir suspensiones en este tipo de facultades del artículo 11 de la ley orgánica. En discusión, en la discusión de hace un par de semanas, el Tribunal Pleno lo que termina por decir, digo, está todavía pendiente qué es lo que vamos a ver en los engroses ya con votos, y por supuesto, como solo fue una decisión de trámite, pues falta ver qué es lo que decidiremos ya en el ejercicio de esta facultad del artículo 11, en esta revisión que tendrá que hacer la Corte. Sin embargo, vimos en las posturas del Pleno, pues ya algunos destellos de lo que puede venir. Pareciera que la mayoría del Pleno se inclina a que esta facultad sí le permite a la Corte ejercer control, tanto de forma como de fondo, no está dicho, pero al no haberse alguien limitado sobre la materia, pues pareciera que podremos tener una discusión tanto de forma como de fondo en esta facultad, y que entonces vendrá un proyecto que probablemente proponga la invalidez de la reforma, de conformidad con lo que pudimos escuchar, insisto, en la sesión. La postura del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que vi que platicaste también con Jaime, que yo comparto además, y que tuve la oportunidad de trabajar un poco en ella, es, empecemos con la idea de si esto nos da, si el artículo 11 nos da una facultad de control. Yo creo que no. Y el punto es muy importante porque el control constitucional en México, digamos, no es una cuestión cualquiera. Creo, tú y yo que somos constitucionalistas apasionados por estos temas, podremos decir sin ningún problema que en México tenemos, estamos mal acostumbrados a facultades tan fuertes de control, al juricentrismo, como se dice en la academia, ¿no? México da por sentado que la corte es hiper fuerte y que tiene todas estas facultades, ¿no? Y entonces cuando decimos, bueno, hay una facultad de control en el artículo 11, pues pareciera no tan grave, y sobre todo considerando los tiempos que corren, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que ver con un poco más de calma lo que está sucediendo. Y, número uno, darnos cuenta que la Constitución prevé muy claramente cuáles son las facultades de control para que la Corte o el Poder Judicial de la Federación pueda tirar normas, pueda declarar la invalidez de una norma general con efectos generales. Están en la Constitución, está la Acción de Constitucionalidad, el amparo vía la Declaratoria General de Constitucionalidad y la controversia constitucional que, además, cada una de estas dos facultades, estos dos grupos, digamos, las del 105 y las del 103 y 107, que es el amparo, tienen su ley reglamentaria, tienen su procedimiento, sustanciación, mayoría calificada, que haces cuando no se alcanza. El hecho de que estas facultades estén tan regladas y directamente expresas en la Constitución, te lleva a pensar que quizás la del 11 no es una facultad de ese tipo. ¿Por qué el legislador hubiera ocultado, y es lo que, por eso el ministro Gutiérrez Ortizmena utiliza esta frase famosa de la Corte de Estados Unidos, ¿por qué el legislador hubiera ocultado un elefante de esa magnitud en una ratonera, haciendo, por supuesto, este símil, ¿no?, en la ley orgánica, cuando en la Constitución están las otras, ¿no? Yo coincido con este punto, Juan, y sí creo que es un tema muy relevante, no me parece que sea menor la vía jurisdiccional a través de la cual llevarías un control de este tipo, porque además, y creo que ya lo dijiste, una cosa es llevar a cabo control de la ley, digamos que es la facultad ordinaria, que incluso bajo esta vía del 11 no es la vía, ahí yo no creo que haya un proceso jurisdiccional previsto, pero además, aquí estamos, digamos, hablando de otro calado, estamos hablando de el control de una reforma constitucional, entonces, con mayor razón, creo que los procedimientos tienen que ser los que están, ¿no? Absolutamente. Y sobre eso, me gustaría preguntarte, bueno, eso será un poquito más adelante, primero, si nos das un panorama general, sin mayor detalle, nada más así general, ¿qué ha dicho la Corte en precedente sobre esto? Porque además del procedimiento de cuál vaya a ser la vía indicada, que coincido totalmente contigo, no creo que sea el 11, sino podría ser una acción, una controversia con sus propias dificultades, y el amparo todavía más con la causal de improcedencia que tiene expresa, pero que habrá que, en su caso, declararla inconvencional o inconstitucional. Otro de las premisas sobre las que creo que tendría que trabajar un tribunal para llevar esto es, ¿qué precedentes tiene al respecto, no? Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, mira, bien lo dices, no es un tema nuevo, no es la primera vez que la Corte se enfrenta a la pregunta, sin embargo, creo, y haciendo nuevamente eco a la conversación muy interesante que tuviste con Jaime, la Corte lo ha venido postergando bastante, y dice muy bien Jaime Olay en el podcast pasado, no hay momento de tranquilidad en el que esto se pueda platicar. Podríamos decir que resta legitimidad a que la pregunta se plantea ahora, precisamente cuando la Corte está directamente involucrada en la reforma, los ministros están directamente involucrados en la reforma. Pero hagamos un recuento así muy sencillo para darnos cuenta que ninguno de esos momentos fue tranquilo. Quizás todavía muchos recordaremos de nuestros libros de texto de derecho constitucional de la licenciatura, los amparos Camacho, ¿no? Los más, quizás la primera vez, no sé si, o sea, la primera, pero muy probablemente la primera vez que la pregunta se plantea en México. Los amparos Camacho, para dar un poco de contexto, lo que estaban buscando era declarar inconstitucional la norma, si no me equivoco, transitoria de la reforma constitucional que le da al Distrito Federal, entonces, pues el estatus de entidad política que será gobernada por un jefe de gobierno. Manuel Camacho Solís era en ese momento el regente, nombrado por el presidente de la República, y entonces lo que hace transitoriamente esta reforma es decir, sin nombres, el actual, quien ocupe en este momento la regencia, no podrá competir por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Haciendo palabras más, palabras menos, es una norma privativa y directamente dirigida a que Manuel Camacho no pudiera competir y no pudiera ser en su momento aspirante a la presidencia de la República. Manuel Camacho promueve el amparo en contra de esta norma constitucional y la Corte termina nuevamente por postergar la decisión, es decir, no abre la puerta al control de la reforma. Pero vaya, no era una cosa menor tampoco, hay que recordar, hay que ponerle un poco de contexto, que no hace tanto, poco más de 30 años, pareciera que hace mucho, 30 años en términos democráticos, pues no es nada. Pero hace 30 años México tenía este sistema hiperpresidencialista y al decir que Manuel Camacho, al no abrir la puerta a Manuel Camacho para impugnar la norma constitucional, era prácticamente una decisión política de la Corte decir, pues listo, sepultamos tu carrera política y entonces ya no puedes acceder a la presidencia. No, insisto, no es cualquier cosa. La segunda, muy, si tienes alguna otra, recuérdamela, pero de las grandes que suenan es el amparo de los intelectuales en 2007. El amparo de los intelectuales, llamado así porque un grupo de escritores, periodistas e intelectuales públicos mexicanos promueven un amparo en contra de la reforma electoral constitucional del presidente Calderón. Que el presidente Calderón en un ejercicio de una costumbre no escrita, digamos, que tenían los presidentes de la república de, una vez que estuvieran en el encargo, tratar de reformar las condiciones electorales que les ayudaron a ganar irónicamente, tratar de arreglarlos por una reforma constitucional posterior ya en el cargo. Insisto, una costumbre que parece ser que se perdió, no sé si con el presidente López Obrador o incluso con el presidente Peña Nieto, pero que venía haciendo, se vaya desde los noventas, con esta exigencia de la cancha pareja, de que hubiera condiciones de competencia electoral reales. El presidente Calderón lo que hace es enviar una iniciativa en la que, para evitar que se volviera a repetir la campaña negra, que ahora sabemos por confesión de parte que fue orquestada por la dirigencia del Partido Exo Nacional y con el contubernio de las televisoras de este país. Lo que hace es prohibir cualquier posibilidad de que cualquier particular pueda adquirir tiempo en radio y televisión. Y lo que hace esto, en derecho constitucional llamaríamos que esta es una norma sobreinclusiva, porque al intentar detener que ciertos actores, particularmente corporaciones, no influyan con dinero en la elección, pues prohíbes también que la ciudadanía pueda, en un ejercicio de libre expresión, adquirir estos tiempos en radio y televisión. La discusión, vaya, no es la que nos tiene hoy en esta mesa, pero mucho se ha criticado, mucho se ha hablado sobre si esta sobreinclusividad es la única forma de detener el dinero entrando a las elecciones. Vaya, insisto, mucha discusión es sobre el tema. Incluso hay un proceso jurisdiccional en la Corte Interamericana, que no sé cuál sea su estatus actual, pero hace unos años tuve noticia. En fin, no es el tema, ¿no? Pero los intelectuales, estos escritores, periodistas, promueven sus amparos y la Corte nuevamente vuelve a postergar la decisión y cierra la puerta al control de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que más hemos ganado en estos precedentes? Hay algunos otros más, si no mal recuerdo, también por ahí en el sexenio del presidente Peña Nieto hay una impugnación en contra de la reforma energética y también es bateada por la Corte. Digamos, ¿qué es lo que podemos encontrar así a manera, si nos metiéramos a leer los precedentes, las decisiones, que no es una discusión acabada? Hay posturas distintas, en integraciones distintas, también hay que decirlo, los ministros y ministras que están hoy no eran los que estuvieron en ese momento. Entonces, lo que tienes es una suerte de un concierto de posturas, haciendo eco a esta frase de Francisca Pou, en la que dice que la Corte se ha convertido en una orquesta de solistas y no en una orquesta tocando Mahler al unísono. Lo que tienes es posturas distintas, que están escondidas y que hay que incorporar y tratar de articular en tesis, en votos particulares. Y lo que pareciera que se asoma es la posibilidad de que haya al menos un, digo, esto si no tomamos en cuenta lo que ya se adelantó en la sesión de hace dos semanas, ¿no? Pero antes, ¿qué había? Lo que tenías es, hay una posibilidad de que se controle por la vía del procedimiento legislativo. O sea, el 135 tiene reglas y lo que debe hacer la Corte, creo que esta postura la habrán compartido sobre todo a inicios de la décima época. El 135 tiene reglas y por lo tanto la Corte, en su facultad de revisora del control del procedimiento, puede únicamente revisar si ese órgano tan especial que es el Poder Revisor y que es además un órgano distinto al Congreso y a las legislaturas, está efectivamente reunido. Y si lo que salió de ese procedimiento es o no reforma constitucional. La otra es, y hay una tesis de primera sala, si no mal recuerdo, que dice el amparo en contra de la reforma constitucional no es improcedente con esta frase de la ley de amparo, no es notoriamente improcedente, claro. Es decir, tienes que analizar en fondo. Eso, digamos, son las primeras, no sé si tú tengas... Yo recuerdo, ahora que lo mencionas, creo que hay una tesis de 2001, me parece, en la que dijeron que vía procedimiento sí, que digamos que los vicios procedimentales sí. Creo que hay una reciente también contradicción de tesis resuelta por la segunda sala. La segunda sala. Ahí dijeron que es notoriamente improcedente, hasta donde recuerdo. Y está el recurso de reclamación en contra de la acción de inconstitucionalidad que promovió, me parece, Morena, en contra del transitorio y la conformación del constituyente de la Ciudad de México. Claro. De 100 diputados, 40 eran designados por las élites políticas. Y ellos decían que eso, digamos, violaba distintos derechos. Y ahí también la Corte, por una mayoría, salvo a los tres ministros, me parece, que votaron a favor de la procedencia. Pero en el recurso de reclamación, pero ya en acción de inconstitucionalidad, dijeron que la mayoría dijo que no era procedente. Entonces, también mi conclusión, digamos, de los precedentes es que no hay una postura definida. Creo que ha habido vaidenes. Tampoco hay una sólida doctrina sobre ese tema, que creo que es importante. Pero bueno, como ya se ha mencionado, podrían, en caso de que así lo decían los ministros, analizar vicios de forma o procedimentales, o vicios procedimentales más vicios de fondo. Digamos, por ejemplo, la violación a la división de poderes o a la independencia judicial. Si te parece bien, Juan, hagamos una primera pausa. Ya regresamos. Estamos platicando sobre el estatus de la discusión en la Suprema Corte sobre el control de las reformas constitucionales, cuáles son las vías idóneas, si es que es el caso, y repasamos rápidamente qué es lo que nos ha hecho la Corte en sus precedentes. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Estamos platicando con Juan Luis Hernández, experto en Derecho Constitucional, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, sobre la posibilidad de hacer control de reformas constitucionales. Particularmente, hasta este momento, nos hemos enfocado en lo que nos ha dicho la Corte en presentes pasados y, además, en la reciente discusión en la consulta a trámite de hace unos días. Juan Luis, también hemos estado discutiendo, digamos, antes de entrar a la conversación. ¿Cuál sería la vía idónea? Creo que en los dos coincidimos que la consulta a trámite no lo es. Digamos, hay quien sí lo piensa así, nosotros pensamos que no. ¿Qué otras vías hay y cuál crees tú que sea en su caso, si esa es la decisión de los ministros y ministras, la vía más idónea? A ver, yo creo, respondiendo muy directamente a la pregunta, y digo, ya después podemos elucubrar por qué no, o por qué sí. La vía más limpia, en mi opinión, la que menos afectaría procesalmente y en términos de legitimidad a la Suprema Corte, sería la controversia constitucional. Y particularmente por las características de lo que implica la doctrina. Un tribunal, mientras más coherente y más consistente con su doctrina sea, pues mayor legitimidad irá construyendo. Sonaría muy, en términos generales, es raro cuando un tribunal cambia de criterio, y la razón por la que cambia de criterio tendría que ser una razón muy fuerte. Entonces, en ese sentido, digamos, el medio de control que menos haría a la Corte variar sus criterios para revisar la reforma constitucional en materia judicial, sería la controversia constitucional y particularmente la promovida por alguno de los entes que están previstos en el 135 y que tienen participación directa en el proceso de reforma constitucional. Vamos a dar un paso atrás para poder explicar esto. Lo que yo estaría aquí proponiendo, lo que es mi opinión muy particular, es que tiene que ser uno de estos órganos porque es el órgano ideal para hacer valer los dos tipos de violaciones más comunes, es decir, las violaciones formales, es decir, lo que implica el procedimiento como tal parlamentario de la reforma constitucional y las violaciones de fondo, que como platicabas tú muy bien y con Jaime en el podcast pasado, pues ya implica una cuestión de preguntarnos si existen las cláusulas pretes, que México no las tiene, pero que por otras vías interpretativas podrías llegar a encontrarlas, aquellas cuestiones que no son disponibles para el órgano reformador. Sin embargo, hay una pregunta anterior que es si es posible analizar posibles violaciones al procedimiento legislativo y al menos de una primera revisión, pues pareciera que hay algunas cuestiones relativas al quórum en Cámara de Diputados. está la pregunta muy legítima, en mi opinión, sobre si lo que sucede en el Senado en esa sesión del 10 de septiembre es justiciable, el hecho de que haya una posibilidad, mera posibilidad de que el familiar de un senador esté secuestrado, detenido, vaya incomunicado, de que haya presiones sobre otro. Está la pregunta abierta de si eso es justiciable, vaya, y si hubiera alguna, que no tengo mucha claridad, si hubiera alguna en alguna legislatura. Pero es muy importante porque, vaya, al menos no parece que haya suficientes senadores o diputados suficientes para promoverla desde el Congreso Federal. Sin embargo, está la pregunta de aquellas legislaturas locales que votaron en contra de la reforma. En la doctrina común de leyes federales, locales, diríamos que, y esto ha sucedido por supuesto, que los congresos locales no tienen el mismo standing, el mismo interés para impugnar las reformas o las normas federales, ¿no? Lo que, como se conoce en el argot, digamos, de la Corte, y seguramente lo recordarás, se dice que es una controversia de chico a grande, ¿no? Considerando que es el Congreso local contra el Congreso grande, contra el Congreso Federal, y esa vía, por ejemplo, no podría alcanzar los efectos generales, que es un gran problema. Sin embargo, esto es un procedimiento, esta sería una controversia muy particular, porque sería una controversia no de un Congreso local contra el Congreso Federal, es una controversia del Congreso local actuando como órgano del órgano revisor de la Constitución en contra de otro órgano del propio poder revisor de la Constitución. Eso cambia, en mi opinión, todo, porque entonces, número uno, superas el problema del interés. Para mí es muy claro que por su posición tiene interés jurídico para impugnar lo que suceda en ese procedimiento un órgano perteneciente al propio órgano, el revisor. Y en un segundo punto, el problema de los efectos también se salva, porque entonces, al ser un órgano integrante del poder revisor, puedes alcanzar efectos generales vía controversia. Entonces, en mi opinión, esa podría ser la vía más limpia y que además te permite que por la posición de la legislatura local se puedan analizar todo tipo de violaciones, tanto procesales como sustantivas. Ahora, las procesales no son cualquier cosa, vaya, eso implicaría utilizar, que la Corte utilice su doctrina de violaciones al procedimiento legislativo, que como bien sabes, pues no es la que mejor cae en la élite política actual. Sí, yo sobre este punto, coincido, Juan, creo que sobre la posibilidad de controlar los vicios en el procedimiento legislativo, que yo sí, digamos, estoy de acuerdo con eso, no solo en leyes, sino en, sobre todo, bueno, no sobre todo, también en reformas constitucionales. Creo que, para quien nos escucha, vale la pena aclarar que los vicios en el procedimiento, aunque les llamamos formales, no son una cuestión menor, ¿no? O sea, no es que me paso por el arco del triunfo los vicios y no pasa nada, es un tema constitucional, digamos, relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque finalmente quienes están ahí son representantes populares, a quienes se les debe garantizar la igualdad de impacto de su voto. ¿Y por qué? Porque al final eso es el respeto hacia quien nosotros decidimos, hacia el voto popular. Entonces, y no solo eso, digamos, los órganos legislativos son órganos deliberativos. Entonces, no basta con que uno gane las votaciones, sino que haya una deliberación genuina previa a la votación, porque eso es lo que le da legitimidad. Y no creo que sea necesario, desde mi punto de vista, que esté expresamente, porque ha habido una discusión en la Corte sobre si adopta o no el modelo deliberativo. Yo creo que evidentemente sí, porque para eso están los órganos parlamentarios para deliberar y luego votar sin necesidad de que textualmente lo diga la Constitución. Ahora, claro, entonces, desde tu punto de vista, digamos, retomando, la controversia sería la vía más limpia. Ya sabemos que en el momento ya se presentaron acciones de inconstitucionalidad. Yo estaba viendo las noticias de que se presentaron por partidos políticos. Finalmente la Corte va a tener que tomar una decisión en cada uno de sus procesos, porque tiene que resolver, ya sea declarando improcedente o declarando procedente y decidiendo a qué sí le entra y a qué no le entra. Pero bueno, tendrá que haber una resolución. Nos queda una pregunta más que me gustaría hacerte, Juan, y es, ¿tiene que ver, digamos, ya con las vías procesales? Bueno, cuéntanos, del amparo, ¿qué dificultad deberías? Porque también, pues, mucha gente puede estar preguntándose por qué el amparo, ¿no? Y, y luego más, dejamos la última pregunta para, para, para después. El amparo es, creo, lo dijiste hace rato de manera rápida, muy sencilla, es que hay una causal expresa de improcedencia. De hecho, es la causal número, la primera causal del artículo 61, que es la improcedencia del amparo en contra de normas constitucionales, de reformas a la Constitución, de reformas o adiciones a la Constitución, dice. El, el impedimento sería declarar la invalidez de ese, de, de esa causal de improcedencia. Y la otra, vaya, que, que está en la, en la, pues, en duda, que es cómo operar el principio de relatividad de las sentencias en amparo. Algunos dirían que la forma, de hecho, el ministro Luis María Aguilar Morales lo dijo en la sesión, que esto cambia, que las reformas de 2011, no la de Derechos Humanos, sino la de Amparo, la de 6 de junio, eh, soluciona este problema vía la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Yo, aún así, veo problemas a esa, a, a, a esa postura, porque, como bien sabes, por la Declaratoria General lo que hace es darle efectos generales a la jurisprudencia, no a la sentencia. Entonces, vaya, es un, es un, es un, eh, obstáculo procesal, en mi opinión, lo suficientemente serio como para tomarlo en cuenta. Ok. Sí, sin duda. Y yo creo que esto tiene que ver, y, y vale la pena de tenerse un minuto más, eh, en esta causal de improcedencia, digamos, se podría, es a nivel legal y se podría declarar la inconvencionalidad o inconstitucionalidad. Sí. Pero, sí creo que en el momento que también se han estado dictando sus pensiones, eh, queriendo parar el procedimiento, o la, incluso la reforma ya publicada a través de sus pensiones de un Amparo, yo sí creo que ahí tiene esa dificultad. Mientras no hubiera un pronunciamiento expreso de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de esa fracción, sí creo que no, no, no debería de dictarse esa suspensión. Tiene que ver con esta discusión. Eh, último tema que me gustaría comentar para no robarte más tiempo, Juan. Eh, hay una discusión, digamos, vamos a teorizar un poco más, ¿no? Este, hay una discusión. Sobre, digamos, la legitimidad que tienen los tribunales para tomar este tipo de decisiones. Se puede abordar desde distintos... Teoría política, vaya. Y tú has trabajado uno de esos. Uno es su legitimidad democrática, ese es un tema. Y hay otro también de legitimidad legal, que es la que ya hemos estado hablando, que se refiere a si tiene los precedentes necesarios y lo va a hacer a través de la vía jurídica correcta, que es la legitimidad legal. Y también la legitimidad sociológica, que creo que es importante, que se refiere al apoyo popular, si cuenta o no con ese apoyo popular una corte que tome una decisión de este tema. Porque estamos hablando de decisiones de alto calibre, digamos, político y jurídico. Entonces, ¿qué piensas tú? Este, digamos, también eres profesor de derecho constitucional, entonces seguramente tendrás una opinión. Ah, sí, este, la tengo. A ver, nuevamente yo creo es momento de recordarle a la audiencia que está el capítulo anterior en el que de manera magistral tú y Jaime lo platicaron sobre lo que podemos encontrar en el derecho comparado. Y me parece muy plausible porque retomaron tal cual los conceptos jurídicos que implica esa discusión. Y creo que hasta ahí estamos perfecto. Quien quiera ir a escucharlo, por favor, está ese episodio del podcast. Sin embargo, creo que hay una cuestión que falta en esa discusión, que es qué legitimidad política tenían los tribunales que se han aventado la tarea de declarar inconstitucional una reforma. Vaya, no es cualquier cosa como parece ya obvio. Pero podamos, empecemos por un análisis muy sencillo. Yo no creo que haya dudas de que se puede. Podemos discutir aquí el carácter que tiene el órgano reformado de la Constitución, los límites que tiene, la relación que tiene el 135 con el 136. Podemos discutirlo, creo, muy buen rato. Yo no creo que la pregunta sea si se puede. Yo creo que claro que se puede. Yo creo que la pregunta es si se debe. Y creo que en esa discusión podemos incorporar cuestiones de la legitimación y del momento político que viven las Cortes. Creo que lo dijo muy bien Jaime. Los casos de la India, los Kashabananda, las reformas de Indira Gandhi. Colombia con la definición del reemplazo constitucional. Colombia es un gran ejemplo para lo que quiero ilustrar con mi idea. El pueblo colombiano le tiene un cariño especial a la Constitución del 91 por una razón histórica. Colombia logró hacer de la Constitución del 91 el punto de encuentro, el cierre a un momento de guerra, de conflicto interno más grave de su historia. Entonces, todo lo que surja de la Constitución del 91, particularmente la Corte Constitucional, ha tenido una legitimidad tremenda. No creo que en América, en el mundo contemporáneo, haya una Corte con tanta legitimidad como la de Colombia. Por eso cuando viene la reforma de Uribe, intentando reelegirse por un tercer periodo, si no mal recuerdo, la Corte tiene, no voy a decir que fácil, pero tiene una tarea mucho menos complicada que la que creo que tiene hoy la Corte Mexicana. Creo que por cuestiones que no vale la pena discutir en este momento, por cuestiones que tienen que ver con el uso, ya sea correcto o incorrecto, de la voz presidencial en contra de la Corte y del Poder Judicial, no vive su mejor momento de legitimidad a la Suprema Corte, ni el Poder Judicial, lamentablemente. Si ese fue un mandato de las urnas, otra discusión, yo creo que no lo fue tampoco. Por eso vería con muy buenos ojos un referéndum en este tipo de casos. Claro que eso requeriría una reforma, pero a lo que voy es el momento en el que vive la Corte. No veo a la gente volcándose para apoyar la decisión que pueda tomar la Corte. Yo creo que eso es un problema, porque eso lo que le da a la élite política que gobierna México es una herramienta para desconocer la decisión o para meternos en una crisis constitucional sin precedentes, desacatos. Vaya, creo que es un problema importante que no se toca, que no se está tocando y que puede derivar en cuestiones que no estoy seguro de que querramos ver. Sí, creo que es un gran cierre, una gran reflexión la que nos deja sobre la mesa. Yo coincido y me gustaría nada más decir lo siguiente. En estos últimos meses hemos visto a muchos jueces, jueces magistrados, magistrados, construyendo legitimidad social, saliendo a las calles a explicar qué es lo que hace el Poder Judicial de la Federación. Desde mi punto de vista es algo muy loable y que se debe de aplaudir. Desafortunadamente es muy tarde, creo yo, para verlo. Digamos, creo que es una tarea que se debió haber hecho antes, ¿no? Para que llegáramos a una situación como esta en otras condiciones para el Poder Judicial Federal. Pero bueno, pues ya veremos en qué termina esta historia. Te agradezco mucho, Juan, que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo. Sabemos de tus ocupaciones, así que bueno, ha sido un gusto. El gusto es todo mío, Roberto. Nuevamente te agradezco a ti. Es un honor, un placer platicar contigo, un consularista de tu talla. Además que nos conocemos de tiempo atrás en la Suprema Corte, podemos compartir los pasillos en varios momentos y es un placer estar aquí contigo. Pues encantado, Juan. Pues muchas gracias a quien nos escucha. Les recuerdo que este es un podcast más de Las Claves del Derecho. Hasta la próxima. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonero. Síguenos a través de nuestras redes sociales, suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las Claves del Derecho